¿Quieres incrementar tus ingresos económicos? ¿Quieres que fluya el dinero siempre, cada día, cada momento, cada semana y cada mes? Esta receta me encanta. Aparte de simple, económica, práctica, es rapidísima de hacerla, ni te vas a... ¡Ay, qué tantos ingredientes! Mira nada más los únicos ingredientes que son. Perfume personal, un vasito con agua, azúcar, sal, tres monedas y tu bolsita. Como estamos hablando de dinero y de abundancia, pues yo quise traer, y es la que yo uso, una bolsa dorada. Tú puedes utilizar dorada o anaranjada. La roja es para otras cuestiones, pero si no tienes eso, no te preocupes del color que tengas. Repito, bolsita dorada, las tres monedas, sal en grano, azúcar, puede ser blanca o morena la que tú tengas, agua, tu perfume personal. Si tienes algún cuarzo, utilízalo como varita para cargar de energía cada uno de los ingredientes. Este es uno de mis cuarzos que me encanta, es un cuarzo láser, que, bueno, tiene toda una vida conmigo. Vamos a plasmar cada uno de los ingredientes con nuestras manitas. Recuerden que por aquí sale nuestra energía. Plasmamos nuestros ingredientes, nuestro vaso con agua, azúcar, sal y las monedas. Vamos a hacerlo esto, los primeros tres días, primeros tres días del mes. El día uno, el día dos y el día tres. Lo que voy a hacer es muy simple. Voy a plasmar dentro de mi agua mis deseos. La mano izquierda recibe energía, la mano derecha saca. Así que yo pido y quiero y deseo tener triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Así que yo voy a tomar mi agua y le voy a poner mi perfume. Once. O once gotitas. Azúcar. Cantitita sal. Tus tres moneditas. Una, dos, tres. De la misma denominación. Todos los días voy a repetir exactamente lo mismo. El día uno, el día dos y el día tres. Lo voy a hacer lo más temprano posible. Que nada me distraiga y estar súper concentrado con mi mágica y maravillosa energía en los primeros días del mes. Con mis dos manitas voy a plasmar todo. Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. Y multiplícate. Porque me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Te quedas un ratito viendo. Mira qué bonito está. Lo hueles. Huele maravilloso. Me huele bárbaro. Yo también, por supuesto. Lo plasmas. Te quedas un rato. Lo vas a dejar al lado donde tú duermes. Si duermes del lado izquierdo, si duermes del lado derecho. Pero va en tu recámara para que sepas que ahí está. Segundo día vuelvo a hacer lo mismo. Lo más temprano posible. Por lo regular, si empecé a las 5 de la mañana, a las 5 lo hago el siguiente día. A las 6, a las 7, a la hora que tú lo hayas hecho. De nuevo, te visualizas con todo lo que tú quieras. Cómo llega el dinero a tu vida. Cómo está en tu cuenta de cheques. Cómo está en tu chequera. Cómo está en tus tarjetas. Cómo llega el dinero. Cómo lo logras. Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. Dinero ven a mí. Y multiplícate. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Al tercer día vuelves a repetir lo mismo. ¿Ya pasaron los 3 días? Bravo. Felicidades. Al tercer día, cuando yo ya terminé de hacerlo, voy a tomar mis 3 monedas que están súper archirrecontraplasmadas con mi energía. Y las voy a guardar en mi bolsita. Lo voy a traer en mi cartera. Recuerden traer carteras grandes. No te digan carteritas, carteras grandes. No me enrollen el dinero. Los billetes extiéndalos. Tus 3 moneditas las vas a poner en tu cartera. Cuando vuelva el primer día del mes, vuelves a hacer el mismo proceso utilizando tus mismas monedas. Esta agua que utilizaste esos 3 días, nada más la pasas al lavabo, das las gracias y el dinero viene a mí. Se multiplica porque me lo merezco. Se multiplica porque me lo merezco.